La Cumbia Para cantarte llanera con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy dedico a ti por ser la diosa amazona llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos hojasos que a la distancia parecen luceros Estaré observando la grandeza del guiano que es bello Amazona linda, reina de los guianos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un equizo, quisiera abrazarte Por esa llanura se escucha un trinar El bello sin sombre te viene a cantar Mi alma convertida en ese pajarillo Trae mi inspiración con este escribillo La 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! Para cantar te llanera, con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy dedico a ti, por ser la diosa amazona llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos bocasos que a la distancia parecen luceros Estoy observando la grandeza del guiano que es bello Amazona linda, reina de los llanos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha un trinar El bello cinzonte, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo Ten inspiración, con este escribillo La 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 la... Hay alejo en la llanura, se escucha un trinario Desde el bello sinsonte que te viene a cantar Ay, a cantar, a cantar con amor Amazonas